Ani, la cámara. Ani, la camarita. Muy bien, vuelvo a compartir la pantalla, nos vamos a trabajar nuestra siguiente hojita. Y en la siguiente hojita, ¿qué tenemos? Parece, ¿verdad? Pero aquí no tiene dos números, ¿verdad? ¿Cuántos numeritos tienen esos cuadritos? A ver, dime. Solo uno, ¿verdad? Muy bien. Los otros espacios están en blanco. Muy bien. Y esos espacios en blanco son los que nosotros vamos a completar. ¿Cómo los vamos a completar? Perdón, ubicándole el numerito que nos solicita. Ubicándole el numerito que nos... Ey, ¿qué pasó? Nos corresponde. Mis, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que Luca está confundido. Él dice que esta hoja que ahorita trabajó es la misma que ahorita va a trabajar. Es otra hoja, ¿verdad, mis? ¿No? Así es. Es otra hoja, mi amor. Mira, a ver. Es otra hojita que se parece, pero tiene otros números. Y aquí vamos a completar el número que nos falta. Esta es otra. Vamos a completar el número que nos falta. Ya, mil gracias. Ya. Muy bien. La número cuatro. El taller número cuatro. Vamos a ver. Veamos. Aquí tenemos en cambio que escribir el número que va antes. Mire, cuando el cuadrito está vacío acá adelantito, vamos a escribir el que va antes. Primero, recordemos. Vamos a recordar nosotros para poder aprendérnoslo. Vamos a recordar. ¿Cómo empieza la familia del 70? ¿Qué tenemos? ¿70? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76, 76, 78, 79. Y llegamos al 80, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahí lo vamos a dejar para recordar. Aquí me pide que escribir el número que va antes de este. Entonces, 75. ¿Quién está antes del 75? 74. Muy bien. Entonces yo escribo el 7 con el 4, 74. 74. Sí. ¿Quién va antes del 77? 78. ¿Quién va después? ¿70 y...? 76. Sí. Muy bien, 76. ¿Sí ven? 76, 77. ¿Quién va antes del 80? 79. Muy bien, 79. ¿Cómo se llama? 79. ¿Empieza con el...? ¿Con qué número empieza el 70? 7. 7. 7, 9, 79. 7, 9. No, no. Pero si es de otra forma va a ser con el 6. Así es. Muy bien. Ahora el de acá, 71. ¿Quién va antes del 71? 70. 70. Muy bien. El 7 con el 0. 70. ¿Quién va antes del 78? 79 Ese va después, 70 y... 78 Antes del 78, antes del 8 ¿Quién va del 7? Entonces 77 Eso A ver, vamos a ver, Christopher, antes del 72 71 Muy bien, 71 Taís, antes del 74 73 Muy bien, 73 Antes del 79 Steve 78 Eso, muy bien, 78 Mía Fuentes, antes del 76 65 Muy bien, 75 Eso, recuerden que la familia es 70, por lo tanto yo veo nada más acá, antes de este numerito Jorjito, antes del 73 Antes del 73 ¿Cómo, mi amor? Yo, 72 72 72 Eso, muy bien, 72 Muy bien, 72 Porque si usted me dice 62, ¿qué no me diría? Si dice 62 El 60 El 60 Ah, la familia del 60, ¿verdad? El 6 con el 2 Pero ahorita estamos con la familia del 70 Por lo tanto empieza con el 7 70 Muy bien, ahora acá, acá en cambio Miren, no es el primerito cuadro que está vacío Sino el segundo Aquí me toca poner lo contrario El que está después de ese número Rafa Después del 78 ¿Qué sigue? Rafa Después del 78 ¿Qué sigue, Rafa? ¿Qué me le pasó a Rafa? Un ratito, mami Rafa No quieren irte a lonchar ya mismo, Rafa Parece que Rafa se quiere quedar con clase conmigo todavía Vamos, a ver, Rafa, vamos A ver, vamos, Rafa 78 ¿Qué sigue? Vamos, Rafa Yo sé que sí sabes, vamos 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 a esperar entonces que Rafa A ver, muy bien, ¿por ahí escuché? El 7 con el 9 Y se forma el 70 y 9 Eso, 79 79 Vamos con Lucas Después del 74 ¿Qué sigue, Lucas? ¿Estás haciendo un ratito con color o con un lápiz? No, con un lápiz nomás Solo para usted Muy bien, 75 Y que después del 70 ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? 71 Eso, muy bien Yeri Luego del 75 ¿Qué sigue? 75 75 76 Eso, 76 Muy bien Luego del 79 Mía Fuentes Perdón, Mía Mantuano Mía Mantuano Luego del 79 ¿Qué sigue? 80 80 80 80 Muy bien 80 Joan Luego del 73 ¿Qué sigue? 73 73 74 74 74 Ani Luego del 71 ¿Qué sigue? 71 72 72 Eso, 72 72 Luego del 76 Sheila, ¿qué sigue? 76 77 Muy bien 77 ¿Y qué opinan el golpe? 72 ¿Qué sigue? Eso 73 ¿Más bien? A ver Iken, muy bien Iken, ya terminó Iken Excelente, muy bien Está ahí, 77 ¿Qué sigue? 78 Eso, 78 Ahí está la hojita culminada Ahí te Muy bien Ya le hagan nada ¿Y mande? Sí, yo terminé Soy Ana y a ver la ne A ver, Ani Eso, Ani Muy bien Tapila, Ani Tapila, pila El día de hoy, Ani Muy bien Excelente Muy bien Sheila Muy bien Iken, Pinargote A ver Mía Mantua ¿No? Ya Muy bien Mía Excelente Mi Ya terminé Muy bien Mía Fuente Muy bien ¿Dejamos de compartir? Sí Sí ¿Sí? ¿Hay alguien más que le falta de copiar algún número? Sí Sí, ya terminé Soy Jorjito Mía A ver Jorjito Muy bien Jorjito Mía, ya terminé Soy Jorjito Mira A ver Jorjito Muy bien Jorjito Muy bien Steve Ok Vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy en esta asignatura Le voy a regalar tres minutitos y nos vamos a volver a conectar ¿Ya? Todavía no Tres minutitos, tres minutitos para volvernos a conectar Puede levantarse, tomar agüita, ir al baño y vuelvo a conectarse, ¿ok? Más de Dany Más de Dany Ya, ya mismo hacemos una actividad en línea, ¿ok? Vamos, tres minutitos y nos volvemos a ver